Música No tiene ni una semana que nos estaremos crejando de él Cunece en Disney y nos sorprende con que va a haber un reclito más Esta vez se trata de una secuela de El Rey León Y claro que será en el programa de la inacción Que tanto es tarde en el mundo Aunque todavía no es tarde Música 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 Música